Hola a todos ustedes, mi nombre es Diego Roque y les doy la bienvenida a una mención de este su pequeño espacio de análisis, crítica y actualidad dentro de la red social más excitante y más auspiciosa de internet llamada Facebook y el buscador más sexy de internet llamado YouTube. Bienvenidos a D-Show y bueno como se pueden dar cuenta tenemos una nueva escenografía, algo nuevo que mostrar porque si, en un video antiguo publiqué este fondo que era especialmente diseñado para D-Show, para D-Show, D-Show, ok? Así que desde ahora todos los videos saldrán de este hermoso cuarto, gracias, gracias. Y bueno rápidamente sabemos que ya terminó el año, estamos en el 2016 y muchas personas ponen en sus redes sociales, en el Facebook, este año fue maravilloso, pero revisas la biografía de esa perra o ese perro y que encuentras? ¿Qué encuentras? En su biografía dice, ya quiero que se acabe el año malditos estudios, ya quiero que se acabe el año, ¿por qué me tratas así cupido? No seas hipócrita imbécil, ¿me entiendes? No tienes que ser hipócrita, si te va mal el año tienes que decir adiós año de mierda, si te va bien pues dices es un maravilloso año, es un consejo de D-Show, gracias, así termina el video. No, bueno, no, mentira. Ok, me quité un poco. Y el tema del día es, me llega el pincho que, hashtag, me llega el pincho que. Ok, estos créditos, el tema del día quiero dárselos a Caleb Requena, el gran Caleb Requena que hice en un video anterior, las preguntas macabras, sí, las preguntas macabras, más cabras digo, las preguntas macabras. Caleb Requena, los créditos son para ti porque es tu frase, me llega el pincho, hashtag. Tag, ok, rápidamente comenzamos porque voy a decir 10 cosas que me llegan al pincho, que me llevan al falo, ok, y esto lo vamos a hacer si tiene éxito este video, o sea, para mi éxito es más o menos que tenga más de 5 visitas, así que el éxito lo consigo muy rápido. Si tiene éxito este video, vamos a hacer mensualmente un video de me lleva al pincho, ¿qué? Ok, rápidamente, vamos por la número 10. En primer lugar, me llega el pincho que los profesores tomen exámenes sin avisar, es una falta de respeto por completo al estudiante, o sea, uno que está tranquilo, uno que está relajado, llega a la universidad, al colegio, así relajado, todo tranquilo, escuchando su rock, escuchando su balada, escuchando su mierda de reggaetón para los que escuchan esa porquería, y de pronto el profesor dice, tienen examen, pues nos cagaron el día, ¿me entiendes? Nos cagaron el día, porque los exámenes se tienen que avisar para estudiar, o sea, esa metodología de que, no, tú tienes que estar preparado siempre para los exámenes, no, o sea, yo estoy preparado para un examen de sangre, para un examen de orina, para un examen de caca, pero no para un examen escrito, por eso me llega el pincho que... Que número 10, los profesores tomen exámenes sin avisar, gracias, y ahora el número 9, me llega el pincho que el equipo de tus amores, la selección peruana, dominen un partido, y que al último minuto le metan un gol y se lo viole por completo, me llega el pincho también eso, porque, o sea, la selección peruana toca, la selección peruana tiene un sistema táctico bueno, la selección peruana llega al palo, al poste, pero ¿qué pasa al final de que un centro y lo violan por completo? Le meten todo el pepino por el culo a la selección peruana, así que me llega el pincho que... Número 9, es que la selección de mis amores, la selección peruana, siempre le metan un gol al último minuto. Número 8, me llega el pincho que... Cuando te caigas, te pregunten, ¿te has caído? O sea, sí, es una falta de respeto, es una falta de conciencia que te pregunten si te has caído, o sea, no, o sea, tú qué vas a decir, ¿te has caído? No, estoy contando las piedras, no, eso no, eso no se puede preguntar, amigo, o sea, si ves a alguien caído, Ayúdalo a levantarse, a levantarse, o sea, yo veo a otros que se ríen, yo veo a otros que están ahí, conversando Ay, ¿por qué sabrá caer ese huevón? Ja, seguro debe estar borracho, y el otro está sin brazo, o sea, es una falta de respeto por eso Y me llega el pincho número 8, es, me llega el pincho que... Te pregunten siempre, ¿te has caído cuando te has hecho una mierda en el piso? Ok, y me llega el pincho número 7 Es que las playas, o sea, en el mar, orimen, es una falta de respeto esa, es una falta de respeto a los señores mariscos, a los pescados, a las mismas personas El otro día uno va a la playa y de pronto la playa está temperada, tú piensas que ya el sol acalentó, nada huevón Ahí se han meado, y tú estás dentro de la mía, estás tomando orina Así que el me llega el pincho número 7, es que se orinen en las playas, y sobre todo en el mar, ¿no? Porque dices, ah, en el mar, en el mar, tranquilos, tranquilos, en el mar El me llega el pincho número 6 Es que los doctores te den medicinas o medicamentos que no existan en las farmacias Que ya hayan caducado O sea, te recetan, bésame esta zona Bésame esta zona Tú vas y dices, buenas, ¿tienes bésame esta zona? Y te dicen, no joven, ese medicamento ya se extinguió en 1998 Es una falta de respeto de los doctores Tienen que ponerse más al día Tienen que ponerse al tanto de las medicinas Es una falta de respeto O sea, así te pueden recetar cualquier mierda y no encuentras en una farmacia Así que el me llega el pincho número 6 Es que los doctores te recetan medicamentos que ya han caducado o que son del extranjero El me llega el pincho número 5 Es que los medios de comunicación exageren las noticias Sobre todo los medios regionales, por favor No deben exagerar tanto las noticias O sea, dicen, salió volando por los aires Su cabeza se encontró en la vereda Su pierna se encontró en su casa Su nariz se encontró en el canal Aquí que hace su nariz O sea, es una falta de respeto que exagere en todo esto Que un problemita así, lo hagan así Y problemita así, se hace así O sea, así ¿Me entienden, verdad? Así que el me llega el pincho número 5 Es que los medios de comunicación exageren las cosas Le pongan más dramatizo porque me llega el pincho, ¿ok? Ah, todavía falta El me llega el pincho número 4 Es que cuando estás en la mejor parte de tu película Se corte la luz Es una falta de respeto Estás justo, pero justo en la parte final Donde has esperado dos horas sentado Te duele el puto Y estás esperando que sea el final de la película Y de pronto la bendita luz se corta Y tú te quedas Ok, mañana voy a tener que comprar el DVD ¿Y saben qué es lo peor? De que no sabes cómo se llama la película O sea, estás cagado, ¿me entiendes? Así que el me llega el pincho número 4 Es que la luz se corta en la mejor parte de tu película Incluyendo el parte del cach ¿Ok? El me llega el pincho número 3 Es que se tiren pedos en el microbus Es una falta de respeto Es una falta de respeto Que se tiren pedos en el autobús ¿Me entiendes? O sea, ya suficiente tenemos con estar así Estar apegados Ya suficiente tenemos con estar apegados Suficiente tenemos con estar apegados Y oler nuestras sustancias Nuestros líquidos que emanan de nuestro cuerpo ¿Me entienden? Suficiente tenemos con eso Suficiente tenemos con la cabeza Suficiente tenemos con los pies Para que se vayan a tirar un pedo Por eso el número 3 El me llega el pincho número 3 Es que se tiren pedos En el colectivo ¿Ok? El me llega el pincho número 2 Vamos llegando al 1 Vamos llegando al 1 Sí, nadie se había dado cuenta Nadie se había dado cuenta El me llega el pincho número 2 Es que en Navidad y el Año Nuevo Se sigan reventando cohetones Y eso ya es un poco más serio No puedes reventar cohetones Porque eso atenta Contra la tranquilidad de los animales Esto atenta Contra tu misma vida Esto atenta Contra la tranquilidad De las demás personas Que bonito es ver los fuegos artificiales Brillando en el cielo Pero no que reviente Y que suene como mierda O sea ¿Qué quieres? ¿Es un terremoto o qué? ¿No entiendes? Así que el me llega el pincho número 2 Es que Siga reventando cohetones Y cuando hablo de cohetones Es mamarrata Juan Muqueños Guti O sea Eso me llega el pincho Que se siga reventando cohetones En Navidad y Año Nuevo Y el me llega el pincho número 1 Ok Ok El me llega el pincho número 1 Lo tengo que decir con mucha rabia Porque este es el me llega el pincho número 1 Es que Muchas chicas Sobre todo mujeres Porque bueno Varones no he visto tanto Se pongan camisetas De bandas legendarias Como Nirvana O como Los Ramones O como ACDC Y no sepan Que son bandas de rock legendarias Y piensen más bien Que es una marca de ropa Pinches pendejas ¿Me entienden? Eso se llama ser putita ¿Me entienden? Les cuento un caso así Exagerando un poco El otro día fui De una chica que estaba Con un polo de Ramones Me le acerco Le digo Oye Te gustan los Ramones Y me dijo No Me gustan los Juanes O sea Es una falta de respeto Que no conozcan la banda Piensan que Que es una marca de ropa Y eso es una ofensa Eso está para una Lloración ¿Me entienden? O sea Es una falta de respeto Que no conozcan Las bandas legendarias de rock Y que la confundan Con marcas de ropa Así que el medio del pincho Número 1 Me llega el pincho Número 1 Es que confundan A las legendarias bandas De rock Como Nirvana Y CDC Pink Floyd Yeah Ramones Con marcas de ropa Así que Bueno ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Así que así llegamos Al final del Me llega el pincho Hashtag Me llega el pincho Créditos Para Kaleb Requena Este video Va a ser etiquetado En tu muro Por más que no quieras ¿Ok? Un saludo Grandísimo Para todos ustedes Mi nombre es Diego Roque Les deseo Un feliz año nuevo Y una feliz navidad Por atrasado No se olviden De este domingo Si o si sale O sea No piensen que yo floreo Y que digo Mi Mi Dishow se ha ido a la radio Muchos me dicen No eres un puto mentiroso Porque En la radio hay pura música Eres un pinche pendejo Eres un pinche puto Es mentira Todo lo que ustedes dicen Todo lo que ustedes dicen Quizás Están en razón De decirlo Porque Por dos programas seguidos Ya sea por navidad Y por año nuevo No ha salido Dishow al aire Pero este domingo Si o si Me voy a trinchar Aunque sea en la puerta De la radio Pero si o si Va a salir el programa Dishow 88.3 En la frecuencia modulada Radio UPD Universidad Voy a poner el link Abajo De Dishow Perdón De la radio Vía online Para los que no viven En Tacna Para que escuchen También De 11 a 12 Todos los domingos Dishow Con este estilo Tan característico Bueno Sin algunas tantas malas palabras Ni nada de eso Porque me censuran Y luego me cortan los huevos Y me votan de la universidad Y me vuelvo reggaetonero Y toda esa mierda Ok Me despido de todos ustedes Mi nombre es Diego Roque Un abrazo tremendo Feliz navidad Feliz año nuevo Por atrasado Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!